Buenos días, os vamos a presentar un nuevo producto, esta vez venimos con un detector de radares. El detector de radares lo que hace es detectar la frecuencia del radar y pitar, entonces nos avisa que hay un radar y tenemos que frenar. Bien, además este detector lleva incorporado un GPS que nos avisará de los radares fijos, de los radares de semáforo, las cámaras de semáforo más bien, y de los radares de tramo. Es un producto que funciona muy bien, nosotros siempre intentamos ofrecer los mejores productos a nuestros clientes y en este caso hemos probado muchos, muchos detectores hasta que hemos dado con uno que realmente funciona. Bueno, aquí tenemos la versión portátil, es muy pequeñita y compacta y también tenemos una versión de instalación fija y oculta, que evidentemente la distancia de detección es algo más larga, pero bueno, como vamos a poder comprobar con el portátil, la distancia de detección es muy muy buena. Así que vamos a salir a rodar y a hacer una prueba y veréis que funciona perfectamente. Nos vemos ahora. Vamos a coger la M30 en dirección sur desde Avenida América. Se empieza a pitar el primer radar y mediante GPS nos habita que está el radar ahí delante. Es alucinante. Pita antes de que el GPS nos lo indique. Bueno, el radar lo podéis ver al fondo, está en el pórtico detrás del puente. Nos ha indicado que la velocidad máxima es 90, por tanto estamos perfectos. Bien, ya lo hemos pasado. Una vez lo pasamos, el sonido del radar de nuestro avisador disminuye para que no nos moleste, pero bueno, para que sigamos alerta por si pudiese haber algún radar móvil. Bueno, mientras llegamos al segundo radar, os quiero comentar un poquito por qué este radar funciona también, este detector de radares. Bueno, la razón es muy sencilla. Como ya muchos sabéis, la DGT ha sacado unos nuevos radares y estos radares utilizan una frecuencia de onda que es muy parecida a parte del mobiliario de la ciudad, vease gasolineras, garajes, incluso el distronic de los coches, etc. Bien, para la DGT esto es algo muy cómodo. Para los fabricantes de detectores de radares es algo bastante incómodo. ¿Por qué? Porque la famosa onda MTR y la famosa K, ¿qué hace? Que pite todo el rato. Claro, esto pues es un coñazo, no puedes ir en el coche y que el detector de radar es el detector de rato pi, 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 pi y no haya ningún radar. ¿Qué ha conseguido esta marca? Genevo ha conseguido algo muy sencillo pero complicado y es acotar esa banda, es decir, solo pita cuando hay un radar. No pita cuando pasas delante de una gasolinera, no pita cuando pasas delante de un coche con distronic, no pita cuando pasas por la puerta de un garaje. Esto parecerá una tontería, pero creedme que si no os volvéis locos en un coche con un detector de radares que pite por todo. Bueno, vamos a ver si llegamos ya, que tenemos aquí a un kilómetro el siguiente radar y veréis que funciona perfectamente en este también. Aquí tenemos otro radar, podemos ver la señal la mano derecha. Ahora nos avisará el GPS y comenzará a pitar. radar fijo, límite 100. está en el pórtico del fondo, banda K A. Como veis la distancia de detección es bastante buena. Rasa en el grandchildren. No, vamos a ver. La acusación espera el protection del mundo. 消iste 1.2 vietre. No, aquí ubicen los de la mondialidad��이 Gracias por ver el video.